jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajaja no pensaba ir hacer tanto bueno jajajaja jajaja jajajaja Se quedó más grande Ahí estaba, ¿no? Si Si Ahí estaba Un poquito más para adelante ¿Estás segura? No Acá estaba ahí Esperate ¿Por ahí? Va a salir el disparado Vámonos Está buena ¿Pero por que está ahí allá? Está buena. ¿Para que? Ya veo que no lo puedo sacar ¿Para qué? agachado le pegué y funcionó que bueno que mi equipo me estaba cuidando, que buen equipo que tengo y nunca haría nada malo para para conchesomare, para dañarme casi que bueno que no me tienen como pelota de un lado a otro, yo también los quiero